El autobús El autobús se encontraba en el momento del impacto recogiendo a una pasajera Sí, él era el conductor de la guagua, es un hermano de la iglesia, estamos muy consternados De que estos camiones, si van a transitar por aquí, por la carretera Sánchez, deben transitar en un horario nocturno de 11 Mi hermana y mi cuñado ¿Están vivos o muertos? Muertos, sí ¿Y vivos su madre? Mi sobrina y mi mamá ¿El niño de seis meses está vivo? Sí ¡Wow! Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias ¡Sien fuego a fuego! ¡Net! Muy lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos En el municipio de Jaina, específicamente en la comunidad de Quitasueño Pues una patana, la cual estaba cargada de cemento, impactó un autobús de pasajeros, el cual se encontraba estacionado recogiendo a varios de estos En el lugar del hecho, se encuentra una gran cantidad de socorristas, autoridades del sistema 911 y una multitud de personas que entre estas, algunas brindan su asistencia para ayudar a sacar a los afectados Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de cinco personas, mientras que se sigue la ardua labor para liberar a los que aún quedan atrapados dentro del vehículo ¡Veamos! ¿En esa guagua yo me diga? ¿En esa guagua yo me diga? ¿En esa guagua yo me imagino que sí? Mira, ay Dios mío, señor. Esa mucha cabeza ya levantada en mi hija. ¡Guau, amigo mío! ¡Coño, hermano! Mira, esa espacada, mira. ¿Pero la guagua no se ve? Mira, esa espacada se llevó esa guagua llena, gente. Un accidente entre una patada que venía cargada de material de construcción, específicamente cemento, como se puede observar, y un autobús de pasajeros de la ruta 66 de Aina, el cual nos informan, venía cargado de pasajeros y en el momento en que fue impactado, estaba estacionado montando más pasajeros todavía. Nos informan que la patada venía a muy alta velocidad mientras el autobús estaba estacionado recogiendo más pasajeros y no se pudo evitar el impacto. Hasta el momento no sabemos cuántas personas, cuántas víctimas mortales ha reportado este accidente. Vemos a muchas personas alrededor esperando, observando, intentando también socorrer algunas de las víctimas que todavía se encuentran debajo de los escombros de la patada que impactó. Hasta ahora se especula que se han sacado aproximadamente 10, 5 víctimas, una víctima de heridas que están siendo trasladadas al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. La cantidad de heridos no sabemos. Es un autobús que aproximadamente ocupa 36 pasajeros y nos comunicaron que la misma en el momento del impacto venía ayer. Quiere decir que la cantidad de personas que han fallecido en este accidente podría ser alta. Como se puede observar, organismos de socorro, 9-11, también está la Policía Nacional, también se encuentra el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal del Distrito Nacional, miembros de la VGC también, porque el tránsito también se encuentra un poco obstruido. También la defensa civil y distintos organismos de socorro. Intentando, pues, obviamente, ver si se puede recuperar alguna víctima que aún se encuentre con vida y para verificar cuántos cuerpos se encuentran ahí aplastados. La patada nos indica que cayó encima del autobús, en la parte delantera del autobús, justamente. Pero, más que la persona fallecida, herida, en esta demarcación, lo digo con esta tristeza, con esta pena, ya que nosotros, en este caso, le hemos hecho un llamado a una pública, le hicimos un llamado al síndico del municipio de Jaina, mejor conocido como Gardo. Y le advertimos que en este lugar iba a pasar un accidente producto, a que él me ha impedido de que una agua negra que sale en la puerta de Ejeí se limpie, porque hay que, para limpiar esa tubería, hay que hacerla desde el municipio de Jaina. Y ese hombre del diablo, que sí que voy a decir, ya ha impedido al ayuntamiento de Quitasueños que haga esa limpieza. Ejeí en enteradas ocasiones no ha estado prestado equipo para limpiarlo. Y ese hombre se ha opuesto a eso. Señorita, ¿cuál es la situación? Usted me dijo anteriormente que se pudo comunicar con su madre vía a teléfono. ¿Ella hace cuáles son las ocasiones que le dio? ¿Cómo se encuentra? Bueno, mami dice que ella tiene bomba, pero tiene un muerto en el brazo y solamente puede usar la mano derecha. Entonces, al tener la bomba, que si no se escucha la llamada, pero está viva. La pierna está rota en dos partes. Mis primos murieron, pero mi sobrino está vivo. ¿Y sus primos también murieron? Sí. ¿Y el sobrino también el bebé? Pero está vivo. ¿Cuál está vivo? ¿Cuál es de todos? O sea, los dos, hombre y varones, que eran esposos, siete años en una casa, tuvieron el bebé. El bebé me hizo abrido porque hijo de mi hermana, mi hermana murió. ¿Quiénes están vivos? ¿Quiénes se reportan muertos en el momento de su sufrir? Mi hermana y mi cuñado. ¿Están vivos o muertos? Muertos. Muertos. Sí. ¿Y vivos su madre? Mi sobrino y mi mamá. ¿El niño de seis meses está vivo? Sí. ¡Wow! Bien, señores, esos son los reportes. Ella es Sara Contreras. Nos reporta que un niño de seis meses se encuentra con vida aún debajo de la patana o en el autobús que se encuentra arrollado por la patana. Su madre también tiene una pierna lesionada en dos partes. Eso es según lo que ella reporta, que se pudo comunicar vía telefónica con su madre. Dos primos resultaron muertos hasta el momento. Esos son los reportes que ella nos puede dar ya que dice haberse comunicado vía telefónica con su madre. Aparentemente van a sacar a una de las personas que se encuentran heridas ahí abajo. Vamos a ver si podemos visualizar el momento. Hasta ahora, las autoridades del 911 o los rescatistas del 911 no nos han podido dar cifras oficiales de la cantidad de heridos que han podido sacar ni la cantidad de muertos. Eso fue ya una cifra o unos reportes no oficiales que la joven nos pudo dar. Vamos a ver, las autoridades han intentado despojar el área lo más posible para que pueda ser viable al momento de sacar a las personas que han podido rescatar más. Ha sido imposible. La gente no ha tomado el llamado, no ha acatado el llamado de las autoridades. Nos cuentan que han llevado a las personas que han podido sacar a distintos centros de salud como el Marcelino Vélez también nos indican que sí, que efectivamente en el hospital Juan Pablo Pina sacaron y llevaron a las primeras personas que pudieron rescatar esta mañana del accidente. Ya tenemos horas durante el mismo. Se reportó para aproximadamente 7.30 de la mañana y van a ser las 11.30. Quiere decir que ha sido un arduo trabajo para las autoridades. Pero vamos a pasar de inmediato con el señor Luis Nina quien nos va a decir su pariente hacia dónde se dirigía en la mañana de este miércoles. Sí, él era el conductor de la guagua, un hermano de la iglesia, estamos muy consternados. Sí, no sabemos a ciencia cierta si está ahí abajo todavía o si lo sacaron, pero tenemos un despliegue de gente hacia los hospitales para saber de nuestro hermano Uri Mendes de León y a la vez también queremos hacerle un llamado al gobierno de que estos camiones si van a transitar por aquí por la carretera Sánchez deben transitar en un horario nocturno de 11 a 3 de la mañana o a 4 de la mañana porque cada vez que a un camión se le van los frenos se le van los frenos a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana o se nos accidentan 5 o 6 motoristas cada rato un padre de familia hoy son esa gente que están ahí mañana puedo ser yo que soy un que soy un conductor también entonces le hacemos un llamado al gobierno de que esos camiones de que esos camiones en el horario de la mañana en la hora pico llámese 8 de la mañana y 5 de la tarde no transitan por la carretera Sánchez también le hago un llamado a los municipios de Jaina Quitasueño el carril y a San Cristóbal en general porque ya San Cristóbal pasa por aquí también que a partir del lunes de este próximo lunes nos pondremos en el puente de Piedra Blanca cero camión bajando la carretera Sánchez porque cada vez que a un camión se le van los frenos es un familiar es un amigo es un primo puede ser tú mismo esto es pueblo de Jaina municipio de Jaina principalmente vamos a potrarlo en la carretera Sánchez el lunes el lunes cero camión por la carretera Sánchez que el gobierno gastó miles y miles de millones en una autovía llámese la sincrubalación para que esos camiones no transitan por aquí para que no sigan cortando vida ¿el hermano es hermano de la iglesia o es su pariente de sangre? es un hermano de la iglesia pero es como mi mentor es como mi papá ¿el nombre de esa persona? Uris Méndez de León ¿cuántos años tenía Uris? Uris tiene aproximadamente 43, 44 años ¿es el conductor del vehículo? sí, es el conductor del vehículo no tenemos cifras oficiales de cuántas personas han sacado con vida cuántas personas han resultado muertas de este fatal accidente vamos a ver los organismos de socorro están abriendo una lona no sé si es para que no se pueda visualizar desde arriba a la persona que están sacando vamos a ver ahí esta es bueno parece que es una víctima mortal del accidente esta persona es una víctima mortal aparentemente sí señores efectivamente vamos a ver como le dije las personas están aquí alrededor justamente temiendo lo que acaba de ocurrir una persona sí, no, no hay problema puede pasar vamos a ver este es el ambiente que se vive acá en la carretera Sánchez y ustedes ¿qué opinan de esta lamentable historia? no se vayan sin dejar a su opinión sigan con nosotros 100 fuego a fuego net con las mejores informaciones